¿Qué tal mi gente? En este video voy a enseñarte, voy a hablarte de, a lo que es a mi parecer, una de las mejores formas para ganar dinero en Internet. Y se trata de Fiverr.com. No te preocupes, no tiene nada que ver con encuestas, con anuncios, o con hacer otro montón de cosas en Internet que realmente no valen mucho la pena. ¿Qué es Fiverr.com? Fiverr.com es una empresa, una plataforma, donde cualquier persona puede ofrecer servicios online. Estos servicios online pueden ser, son muy variados. Podrías ofrecer redacción de artículos, transcripción de audio, transcripción de video, edición de imagen, diseño de logos. Realmente hay un montón de cosas que puedes ofrecer. Incluso puedes ofrecer cosas un poco más especializadas, como por ejemplo puede ser diseño de planos en AutoCAD o edición de planos en AutoCAD o cuestiones por el estilo. Realmente hay miles de servicios que puedes ofrecer en Fiverr.com. La ventaja de Fiverr es que es muy rápido. Es, digamos, una de las formas más rápidas para comenzar a generar dinero online, dinero en Internet. A diferencia de otros métodos, como por ejemplo puede ser crear un blog, donde tienes que crear contenido en ese blog, comenzar a escribir artículos y artículos y un montón de artículos. Y bueno, después de meses de trabajo, tal vez años de trabajo en ese blog, es que comienzas a ver el queso a la tostada o comienzas a, digamos, ganar dinero o ver la utilidad en todo ese trabajo que hiciste haciendo un blog. Bueno, ofreciendo servicios en Fiverr o generalmente ofreciendo servicios en Internet, es mucho más fácil y más rápido comenzar a ganar dinero online. ¿Por qué? Porque simplemente tienes que publicar un anuncio de un servicio que puedas hacer, que puedas ofrecer a las personas. Y digamos que incluso el mismo día de mañana podrías estar ganando dinero. Podrías estar consiguiendo tu primer cliente que te paga dinero de inmediato para que comiences a trabajar y hacer ese proyecto que estás ofreciendo. Y es, digamos, una de las formas más rápidas y más rentables de ganar dinero en Internet. Incluso es mucho mejor que ofrecer cosas como, o hacer cosas como encuestas, por ejemplo, ver anuncios. Que estos dos métodos de encuestas, hacer encuestas, y también el de ver anuncios. En Internet hay un montón de anuncios y de propagandas y de banners ofreciéndote este método o estos métodos de ganar dinero con encuestas. El problema con esos métodos es que básicamente inviertes un montón de tiempo haciendo encuestas todos los días. Te pones, no sé, 4 horas, 5 horas al día haciendo encuestas, pero vas a ganar muy poco a cambio de ese servicio, a cambio de contestar encuestas o de ver anuncios. Yo sé que hay unos programas que te prometen, no sé, 5 mil, 10 mil dólares al mes haciendo encuestas. Pero realmente esto no es así, te lo puedo decir desde experiencia propia porque yo incluso hace unos años hice ese trabajo de hacer encuestas y realmente era un fastidio. Hasta que decidí dejar de hacerlo, porque era un dolor de cabeza todo ese trabajo de hacer encuestas o de ver anuncios por ver tan solo unos dólares o dos dólares a la hora de hacer encuestas. O sea, dos dólares por hora haciendo encuestas. En cambio, con servicios ocurre todo lo contrario. Tú le vas a poner el precio a tus servicios. Obviamente, considerando tu competencia, considerando en cuánto dinero cobra la gente por un servicio similar, pero tú podrías generar, digamos, en una hora, dependiendo de tu servicio que estés ofreciendo, podrías generar 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares por hora según el servicio que tú estés ofreciendo. Así que Fire.com es una plataforma freelance que te permite ofrecer esos servicios online. Esos servicios con los cuales puedes comenzar a ganar dinero en internet de forma rápida, de forma fácil y, digamos, hacer un trabajo o sí, un trabajo en algún área de tu interés. Ya sea diseño, ya sea redacción, incluso no tiene que ser un área de tu interés. Simplemente podrías ofrecer servicios de asistencia virtual que son cosas fáciles como llenar una base de datos en Excel o investigar ciertas cosas que alguien te pida. Este tipo de cosas son muy fáciles y podrías estar ganando dinero con ellas, digamos, en tu tiempo libre o, digamos, los fines de semana o tal vez no tienes un trabajo ahorita y puedes estar haciendo ese tipo de cosas para comenzar a ganar dinero online desde tu casa. Obviamente hay otras plataformas freelance por ahí, por ejemplo, Upwork.com o Freelancer.com. La ventaja de Fiverr es que funciona un poco distinto a las otras plataformas. Es decir, en las otras plataformas los clientes o las personas son los que postulan un proyecto. Por ejemplo, quiero hacer o estoy buscando a alguien que me haga una página web o una aplicación o un logo, lo que sea. Y en esas páginas como Upwork y Freelancer, los vendedores o los freelancers son los que tienen que postular una propuesta, son los que tienen que enviar una propuesta vendiéndose prácticamente, es decir, explicando por qué ellos son la mejor opción. En cambio, en Fiverr funciona un poco al revés. Tú en Fiverr colocas un anuncio donde está especificado qué es lo que ofreces y los clientes son los que te consiguen a ti. Es decir, los clientes son los que van buscando de vendedor en vendedor y ven cuáles son los atributos, las características de tu kit, de tus servicios que estás ofreciendo y te contactan si te ven interesante, si consideran que tú puedes realizar ese servicio. Así que bueno, estaremos hablando mucho más a detalle de estos temas, de cómo ganar dinero en internet desde casa como freelancer. Una de las mejores formas, como dije antes, es Fiverr.com, pero estaremos en este canal hablando mucho más a fondo sobre todos estos temas. Así que dale like, suscríbete al canal, hazme las preguntas y los comentarios que quieras si tienes alguna duda y también dime qué otro tipo de contenido o de preguntas quieres que yo responda en este canal. Así que nos vemos. ¡Suscríbete al canal!